muy buenas a todos hoy en el programa de hoy tenemos a daniel lópez oficial de policía de cartas hola denir cómo estás hola buenos días aquí trabajando como se puede una preguntilla como como ha transcurrido este fin de semana como ha sido bueno pues el fin de semana hemos notado menor presencia en las calles en la vía pública de aquí del casco urbano de cártama y bueno entendemos que la gente se está concienciando cada día más de estas circunstancias y otra qué función se está desarrollando ahora mismo en cártama de la policía local que se está haciendo bueno desde policía local estamos trabajando de forma conjunta con el ayuntamiento de cártama y otras áreas diferentes como puede ser por ejemplo protección civil estamos dotando de medios alguna alguna en el municipio personas algún geriátrico están teniendo algún problema y con dificultad para tener los medios suficientes y de seguridad y estamos dotándole estamos colaborando en la comunicación de del municipio estamos con megafonía informando de la situación haciendo puntos o controles como lo quieran llamar tanto dinámico como estático preguntando a todas las personas que están en vía pública los motivos los cuales están fuera de su domicilio y luego pues bueno a la gente que está moviendo infractora pese a que ya se le ha dicho en varias ocasiones que no puede estar pues procediendo las denuncias que son llamadas de 90 denuncias las que tenemos por estas circunstancias y en las pedreredanías de cártama están igualmente de atendidas perdón en las pedanías de cártama también está igual de atendidas si estamos directamente nosotros controlamos nuestro municipio tiene 11 pedanías contando los cascos urbanos más fuerte como estación de cártama y cártama y a todas intentamos de llegar y cubrirla de la misma forma todos los vecinos se merecen lo mismo si es cierto que por las características de nuestro municipio tenemos por ejemplo la barriada de sierra gibralgalia que bueno que la tenemos a 18 kilómetros es cierto que no se visita como a nosotros nos gustaría debido pues eso a que tenemos que desplazarnos y no podemos atenderlo de la misma forma pero se intenta se intenta de hacerse así y de ello ayer las dos unidades que teníamos de servicio en el turno de tarde estuvieron allí por la zona y desde hace una semana que esto del confinamiento empezó hasta día de hoy has notado de que la gente está respetando este confinamiento si un poquito más cada vez la gente estaba haciendo más consciente es que solamente con ver por ejemplo las noticias pues ya estamos viendo la de fallecido que estamos teniendo por desgracia entonces vamos en aumento entonces a ese miedo muchísima gente se quedan hacinados en casa que lo que deberíamos de hacer desde un principio pero bueno vamos siendo cada vez más consciente y estamos cada vez más tiempo y el servicio se atiende o sea qué servicios se está haciendo especial en esta semana a las personas pues bueno nosotros allí tenemos estamos colaborando con el plan de emergencia municipal que tenemos activado desde desde inicio del estado de alarma pues directamente nosotros estamos todos los todos los grupos de trabajo tanto servicios operativos que están totalmente desincesando sumigando y están bastante con bastante trabajo después tenemos protección civil que nos están echando una mano en megafonía en acompañamiento personas que a lo mejor no pueden ir a recoger su su medicación correspondiente por por el que pueda estar enfermo o porque sea una persona mayor le están haciendo las gestiones están viendo las farmacias recogiendo las llegaron la semana pasada el día 25 9.500 kilos de comida y a través de servicios sociales del ayuntamiento de cártama pues se está facilitando a muchísimas personas que necesitan en estos momentos de esta ayuda alimentaria y sobre todo temas de niños que necesitan urgentemente pues la comida todos los días y luego policía local pues bueno pues todas las colaboraciones con todas las áreas que van necesitando y luego el control de que se lleve a cabo el decreto de alarma porque siempre hay que sobre todo ahora hay que cumplir las leyes y dentro del cuerpo dentro de vuestro servicio de policía vuestros compañeros están están siendo infectados también o sea hay algunos que ya han cogido el momento de momento infectados a día de hoy no tenemos ninguno gracias a dios pues no tenemos ninguno no deja que estamos en primera línea no quizás con como directamente cómo están los sanitarios pero sí es cierto que estamos corriendo estamos muchísimo más expuestos y de momento ya le digo no no hay ninguno y esperemos que pase esta circunstancia y acabáramos sin enfermar ninguno no obstante estamos tomando muchas medidas también higiénicas ya de lavado de manos con desinfectante con ozono de limpieza de vehículos en ellos estamos nosotros la verdad que tenemos nos han dotado unas mascarillas guantes y otras fuerzas y cuerpos incluso policías locales pues quizás no tienen el material que debieran obtener tantísimo material pero bueno poco a poco más o menos vamos llevando los servicios bastante bien y que recomendaría a las personas de ahora que que recomendaría ahora a la ciudadanía de hacer pues yo seguiría insistiendo mucho en quedarse en casa en salir lo menos posible estamos encontrando gente que si va a comprar pan que si va por tabaco que si va al banco a ver lo extremadamente urgente vamos a ver si usted no tiene dinero para comprar pues tendrá aquí al banco pero no vaya al banco todos los días vaya a lo mejor una vez al mes al banco y el pan en vez de comprar todos los días el pan y todos los días tenga que ir a las tiendas de conveniencia que normalmente son espacios muy reducidos y que no pueden ni mantener incluso la distancia de seguridad que están aconsejando pues que vayan lo menos posible sobre todo más si son personas más mayores porque tienen muchísimo más riesgo pero no deja que los jóvenes también estamos muy expuestos y que bueno y que nos puede atacar y ser bastante severos las consecuencias entonces pues eso que se queden en casa el mayor tiempo posible y que salgan los lo mínimo y lo muy 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 indispensable pues nada daniel esas eran las preguntas que tenía hoy para ti muchísimas gracias a la selección muchas gracias de antemano y nos vemos la próxima semana venga sí cuando ustedes quieran muchas gracias y un saludo a todos buenos días un saludo a ti chao un saludo a ti un saludo a ti un saludo a ti Gracias.